Para que se vaya aplanando lo más que se pueda Cuidado con el ingeniero Bueno, aquí tenemos esto Aquí está el ingeniero preparado ya Y todos estamos preparados Bueno, entonces Vamos viendo como quedó esto Vamos a dar una pequeña visualización De esta parte para que vean Y de hecho le podemos echar una poca de agua De acá le vamos a echar agua Que al cabo vamos a dejar Que se hunda, le vamos a quitar la tapita No pasa nada Entonces Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a empezar con el agua aquí Bueno, esto se le ocurrió porque Ha visto muchos casos en donde el agua no se va Por lo tanto, antes de hacer el piso Hay que hacer la prueba Para no equivocarse Porque el piso después ya no se puede quitar Vamos a ver Y de hecho sería preferible que quedara un poco feo Visualmente Más sin embargo, funcional Porque aquí la belleza no es tan importante Es el patio trasero ¿Quién lo va a ver? Ni los invitados Ni los vecinos Entonces es agua Ya le podemos destapar Para que se vaya el agua Pero Se va a ir la pura agua No se va a ir la tierra Porque tiene Miren Tiene este anillo de protección Que a veces es muy conveniente dejárselo como una coladera Bien Como una trampa para la basura Bueno, ahora Aprovechando que damos una lavada A todo esto Bueno Esa mazadita ya se va a definir Pero por lo pronto Que se haga más duro Y le limpiamos acá todo esto De una vez Han de decir Yo ya lo he hecho Eso para mí no es nuevo Y tendrían razón Pero para alguien puede ser nuevo Porque Algunos pueden querer construir Sin tener experiencia Y les da miedo A todos nos da miedo Pero hay que aguantarnos A mí también me da miedo Muchachos Ni como que digan que no A mí soy De los más miedosos que existen Para construir Bueno Es que uno tiene miedo De que en realidad No le vayan a salir bien las cosas Como en este caso Si el agua no se va Si se tapa el drenaje Qué tragedia Ni modo de hablarle a un albañil Si eres el albañil ¿Qué pasaría ahí? Ay Disculpe Se me tapó esto Disculpe El agua no se va Bueno Ahora sí Ya estamos preparados Muchachos Para lo difícil Bueno pues entonces Aquí ahora sí Y vamos a iniciar Vamos a nivelar Un poquito aquí Vamos a empezar Jalando la tierra Toda la que se pueda Hacia acá atrás Quitando Lo que los pudiese Se va a ver Ahorita por el producto Ya estaba endureciendo Esta tierra Es de la que se endurece Muchachos Ya se estaba Haciendo una mina Bueno es que esta tierra Es de Petate O tierra O tierra Tuturuguay Hay diferentes maneras De denominar esta tierra Pero sí Es muy dura Y es muy buena Precisamente para la cimentación Porque por aquí cerca Hay una mina Es decir Se llevan bastante tierra Para hacer zapatas En donde se va a hacer La base gigante Para una casa Para estas casas De infonavit De interés social Estas pequeñas casas Se les pone Una cimentación De esta tierra Así que por aquí cerca Hay una mina De esta tierra Por eso se endurece Rapidísimo No se hunde Y no se cuartea Es muy fuerte De hecho Ni malla necesita Tal vez Luisinho No le ponga malla Porque él bien le dijo Tienes que ponerle malla Cuidado con obedecerle Ahí quedó ya listo Todo muchachos Híjole Ya no está estrenando Este muchachón Esto lo vamos a dejar Aquí disponible Y esto Nos lo vamos a llevar Porque esto Ya va a estar Gracias a Dios Ya vamos a empezar A nivelar Pero antes de nivelar Le vamos a echar agua Le vamos a echar agua Muchachos Mucha agua Para que se vaya Aplanando Lo más que se pueda Cuidado Con el ingenio Está muy bien Dice el ingeniero Bueno y vemos Que este animalito Inocente Realmente No sabe lo que hace Pero sabe que Se está divirtiendo Él quisiera hacer Un albañil Y no puede Y Luisinho También quisiera hacer Un albañil Pero tampoco puede Vamos viendo Ahora si Ahí se va a dejar Que penetre Mientras vamos a traer La malla Muy importante La malla Ya quedó esto Vamos a traer La malla Y le vamos a echar Grava Una capa de grava Completa Para que apriete Muy importante La capa de grava Es una camilla De grava Para que todo Quede bien apretado Gracias a Dios Ahí estamos en contacto Bueno pues ya vimos Que ya le emparejamos Y le echamos su agua Bien emparejadito Y aquí también Ya vimos que el agua Se fue perfectamente bien Nada más que Le cató aquí Ya vino a pisar Dejó sus huellitas Que no importa A los bebés Hay que dejarles Dejen su huella Miren aquí Dejó su huellita Aquí dejó su huellita Le recuerdo Bien ahí está La huella del muchachón Aquí está la huella Del otro muchachón Cuidado esa es la mía Esa fue sin querer La del muchacho también Pero ya quedaría Para la posteridad Bueno muchachos Ahora sí vamos Con lo que sigue A echarle la grava Y a traer una malla Ahí está lo bueno Primeramente Dios Así va a ser muchachones Eso es difícil Es un buen pedazo Van a ser como Tres bultos de cemento Hay que hacerlo Despacito y bien Porque pronto que se vaya Oriendo todo eso Que acabamos de hacer Que ya lo vimos Hay que darle Por lo menos Unas dos horas De que orie Para poder pasar a gusto Ahí estamos en contacto Vamos viendo lo que sigue Eso sí va a estar difícil Hay que nivelar Que baje De aquí Para acá Tiene que bajar Luego de aquí Para acá Tiene que bajar Y luego de aquí Para acá Tiene que bajar mucho Para que todo esto Baje así Y esto baje así Así Tiene que ser como Un triangulito En donde todo viene A caer aquí Así tiene que ser Eso es lo que vamos a hacer La nivelación Para que caiga Ese Ese vamos a decir Ese cauce Que tiene que tener De una manera Absolutamente natural Y potente Ahora le vamos a dar Una pisoneada Nada más En la parte de atrás Principalmente Bueno El agua sirve también Para que el terreno Se compacte Y tenga mayor firmeza El agua Y posteriormente Luisinho Le va a echar una capa Grandísima De pura grava Alguien diría Que para qué la grava Bueno Los grandes maestros Saben por qué Se le pone una capa De grava En las zapatas También Esa pisoneada De vital importancia Sin embargo Este inocente animalito Que es un ingeniero Quisiera también ayudar Y sin embargo No puede hacerlo Porque esto es imposible Y además Luisinho Tiene que tener Mucho cuidado Porque lo puede Pisonear al ingeniero Cuidado con pisonearlo Porque el ingeniero Es un animalito Es un nieto Realmente Así que ya está Todo esto pisoneado Bueno Más o menos Porque el ingeniero No nos dio Mucha oportunidad Ahora Lo más importante Arriba de esta pisoneada Lleva grava Bueno Vamos a ver La grava Mucho Son de dos Dos botes Dos botes Y dos botes Así le vamos a venir Y ya pise Pero Luisinho Ya no tiene grava Así que posiblemente El ingeniero Le hable Para decirle Que ya tiene La grava disponible Y los materiales Bueno Ya le quedaba Muy poca grava A Luisinho No quería desperdiciarla Le quedaban aproximadamente De cuatro a seis botes Tal vez ni seis Más bien cuatro Pero se aprovechan Este timbre de Luisinho Lo inventó Porque a él le gusta Tener un teléfono Que no se confunda Ingeniero Otro a dos botes Ya no te puedes rajar Ya está todo listo A ver Y Luisinho ya sabía Que llegando el material Ya no iba a haber vuelta Para atrás Así que Ahí está el cemento La grava La arena Y la malla Aquí ¿verdad? Ajá Sí Tú ahí Echale como ¿A poco la van a bajar A mano todo? Sí Ah caray No, nada más Esta parte Y a la otra Con Ah, sí, sí ¿Ves? 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 Para que no se revuelva ¿Verdad? Sí Sí Es que como Este canulante Te pusimos lona Pues nunca había visto Semejante trabajo Tan difícil A mano bajar Casi un metro Oye Eso sí es increíble A ver ¿Qué vas a hacer tú Solo con eso Luisinho A lo mejor Vas a tener que hablarle A algún maestro Al primo O al vecino Con ese metro Que hubiera bajado Yo ya Quedo rendido Si es que Lo más difícil De agarrar Es condición Mientras alguien Tenga condición Que la pueda hacer Es que muchos Tienen que estar En la construcción Pero Cuando ya le meten A la pala Es condicionada Cada uno de lejos Se veía fácil De hecho Los que se llevan La mayor parte De la friga Son los ayudantes Porque el maestro No se carga nada El maestro Y la lana Son los buenos Sí Y ya echándola Un poquití más Trabajito Para que no Se venga A poco Para la Trase Y ya llevándola Como de aquel lado Cómo no Para Luisinho Todo eso es increíble Por eso Lo más seguro Es que el solo No vaya a poder Hacer todo esto Los malísimos Hay más Los malísimos Y los peores Ya ni me pregunten De cuál soy Porque se me daría vergüenza Y luego Los escucha Que esa risa Es de nervios Porque mira nada más Luisinho Lo que te tocó Así que ya no te puedes rajar A ver cómo vas a hacerle O buscas ayuda Ahí tú sabrás Que Luisinho Está ahí preguntando Muchas cosas Todo se le olvida Y ahí estaba Ya la grababa Porque a final de cuentas Luisinho Iba a pasar Una de las grandes vergüenzas Vamos con este Son tres puntos Quiso borrar este video Pero mejor se los deja Para que vean Que no es tan fuerte Más bien No es nada fuerte Vamos con este No nos va a poder Muchísimo Se va de lado Imposible Son muchos No nos va a poder Que se va de lado Más Son tres 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 Se tenía que haber inclinado la llanta y no la incliné, ahí va de nuevo. ¿Qué onda? 50 kilos, ¿ya? Pues son tres bultos, eran 150, pero no pudo, hasta la puerta se le cerró. Cuidado, cuidado. Ay, se va a ir al lado. Y ahí está claramente probado que la fuerza no es en realidad lo del vicino, ni el aguante. Y todas estas cosas se requieren en realidad para ser un gran albañil. Por eso Luisinho nunca va a poder ser un buen albañil. Bueno, a ver qué va a hacer ahora Luisinho, porque tú solo está bien, canijo. Pues sí, fueron dos bultos de 50, son 100 kilos. Y si hubiéramos podido con los tres, nomás que chocó el piquito, chocó allá. Si no, sí, si no lo levantamos, nomás que la cintura, híjole. Bueno, ahora ya que están aquí arriba, vamos a bajarlos. Pero vamos a seguir trayendo más grava. Aquí tenemos otros dos botes de grava. Y seguimos con esa grava. Está nivelando con grava. Tal vez alguno de ustedes no sabe por qué lo está haciendo así. O tal vez nadie. ¿Por qué lo estás haciendo así Luisinho? Explícanos. Ah, caray, es mucha la grava. ¿Y por qué en lugar de poner grava con cemento y arena, pones la pura grava sola? Esa sería una gran pregunta. Tal vez algunos de ustedes sepan. O tal vez nadie sabe lo que está haciendo Luisinho. Bueno, pues se le agradece su esfuerzo porque sí está trayendo muchísima grava. Lástima que no tiene cemento ni arena. Bueno, pero tal vez sea mucha fuerza. ¿O ustedes qué opinan? No, otros dos. Otros dos más una vez. Y ahí venimos con otros dos. A ver. Vamos a ver qué tan llenos Luis. Para que se vea por qué nos cansamos tanto. En realidad. Miren más. Hasta dónde vienen. Qué terquedad es Luisinho. Que yo soy Luisinho. Los dos están llenos, miren. Bueno, pues tal vez ustedes digan que esta es la cosa más rara que han visto en su vida. Tal vez alguno lo haya hecho y muchos digan. Yo nunca ni lo haría. Aquí en una orilla. Pero ahora falta en la otra. Porque tiene que ir de bajada hacia en medio. Por lo tanto aquí le vamos a hacer lo mismo. Pero ese es un gran riesgo el que se está aventando Luisinho. Primero que nada para que le quede bien. Y segundo para que quede macizo. Y tercero para que ustedes digan. Ah caray, eso es nuevo o yo ya lo había hecho. Otra vez. Emparejar toda la grava. Con los pies y con el asadón como se pueda muchachos. Aquí está como se pueda. Vamos viendo. Ahí va. Vamos a ver la última emparejadita. Bueno, pues la última emparejadita. A ver cómo le vas a hacer. Pero mejor lo vamos a ver en el próximo video. Porque lo que sigue sí va a estar muy difícil. Realmente vamos a ver si le queda bien. O tal vez aquí sí comete su primer vergüenza. O tal vez tenga que hablarle a algún maestro que le venga a ayudar. ¿Ustedes qué opinan? Díganle un consejo. O que siga él solo o que le hable a algún maestro. Y sin embargo no tiene dinero para pagarle a los maestros. Así que aunque ustedes digan que le hable a un maestro no va a poder. En el próximo video, primeramente Dios, vamos a ver las locuras de Luisinho. Es decir, los resultados. Y por favor, no lo desanimen. Échenle porras porque si de por sí está nervioso, imagínense nada más. Bueno, en el próximo video vamos a ver sus resultados. Ojalá que en esta ocasión no tenga de qué avergonzarse. Aquí es donde se tiene que partir la línea. Así es, como se hace una pre-nivenada. Porque todo tiene que quedar preparado. Acá alto. Acá alto y atrás alto. Y aquí no. Aquí tiene que ir bajando. Así se prepara. La primera nivelada. Ahora sigue la malla. Cuidado. Ahí viene la malla. Ay, Luisinho. Ahora sí se te puso bien difícil. En el próximo video, primeramente Dios, te vamos a ver haciendo algo milagroso. Algo dificilísimo. Tal vez imposible. Tu mayor reto. Tu trabajo más difícil de tu vida. Y también tu posibilidad de que quedes en vergüenza. Esto de poner una malla nunca lo has hecho. Ah, caray. ¿Cómo se te ocurre hacer lo que nunca has hecho? Ni siquiera sabes. Mejor ve a ver un tutorial. Más te vale. Ir a ver un tutorial. Ándale, corre. Porque sin tutorial nunca vas a poder. Te lo recomendamos. Ni le busques. Porque muchos han intentado acomodarla y se les hacen bolas por todos lados. Ni siquiera saben ni cómo despegarla. Así que. No, 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 no. Ve a buscar un tutorial, Luisinho. Así no te avientes, por favor. Mejor te damos chance que vais a buscar un tutorial. Por favor. Porque primero tengo que ver un tutorial. Nunca lo he hecho. No voy a decir que me quede mal. Ay, ayúdenme, muchachos, por favor. Ahí estamos en contacto en el próximo video. Pero ayúdenme. Ayúdenme.